¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, yo soy JJ. Yo soy Jade. Bienvenidos a esta nueva temporada de Animu. Empezamos con Tantadan. Fuerte. A ver... Bueno, ¿no era así? Ok, este contexto, ya lo comentamos en el podcast, pero si ustedes no han visto el podcast, fuimos a ver el cine en los primeros tres episodios. Sin embargo... Fue horrible, fue horrible. Fue horrible, no se entendió ni madre, literalmente fue... Está muy bonito, no sé qué dijeron, porque leíte a que los subtítulos en el cine eran horribles. Era casi nulos, prácticamente. O sea, básicamente Hade no entendió ni madres Yo nada más leí los primeros capítulos del manga Nada más No me ha dado como para Por leerlo, pero la verdad es que está muy bueno Pero lo que vi promete Bueno, al menos a mí me gustó Y Sai Ansaru creo que es el estudio Siento que va bastante de acorde Al estilo del anime Y la animación que le pusieron Yo estoy muy súper Este es mi gallo para esta temporada Espero que a todos ustedes les guste también Y el opening filtrado ya hace prácticamente dos meses Sí Este, también está bueno Bueno, al menos a mí me gustó Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros Vamos a darle Oye, pausa tantito ¿Quieres quitarle estas líneas feas Y para al vez escuchar mejor el anime? Entonces únete a nuestro Patreon En donde podrás encontrar las repeticiones de YouTube Y muchas otras cosas que vemos en la otra plataforma morada También es una forma de apoyarnos a nosotros Y a este canal para que este proyecto siga creciendo Y además tiene un montón de otros beneficios El link del Patreon te lo dejamos en la descripción Y también puedes encontrarnos así nada más teclándolos JJ Senpai Como en todas las redes sociales Mi karaoke ¿Dónde está mi karaoke? Me encanta este A mí sí me gusta mucho el opening A mí también me gustó Y también los visuales Mira que ahí se ve el plan No manches, está chingón ¡Uf, la abuelita! ¡Abuelita! ¡Qué rica! Abuelita Ven a mí, abuelita ¡Ojo! Sí, se mueve bien rico El pasito está muy good A mí me gustó el opening ¡El no tengo bolas! ¡Al fin el meme! No, es que no tiene... No, no tiene bolas Bueno, luego vas a ver Perdón Es que no has visto el meme Estás sin contexto tú Ah, pues no me spoiles Gracias ¿Viste que los alienígenas Se llevaron una vaca? Sí Ay, qué perra Ni esto se entendía Cuando estábamos en el cine Y no entendiste No entendiste ni madre Lo que decía O sea, le pides dinero Y luego aparte Que pague el motel Sí, aparte Qué perra estúpida Ese hombre no es bueno para ti Y luego te golpea Luego te golpea ¿Qué rollo? Muy mala elección de novio Pero ese no era formal Parecía más Parece más un delincuente El amigo con el que salía Ay, pobrecito A la máquina Órale, perras Es buena chica Sí, es linda Y está decepcionada De los hombres ¿No dices que parece una vieja? O sea, vieja de Mujer adulta vieja No Ah, caray Los reptilianos Todo es cierto ¿Ese es Trump? No sé Sí, es Trump Es Trump En el manga El presidente estaba Obama Y Ay, no sabía ese término Es nuevo para mí ¿Sabes? ¿Sabes qué me puse a pensar El otro día? Tengo la ligera sospecha De que realmente El hombre no ha llegado A la luna Teorías conspirativas Sí, sí, sí No Ah, la bestia Qué horrible Él solo quería platicar de ovnis Yo te entiendo Bueno, al menos se disculpó inmediato Me gusta mucho su cabello A mí su estilo Siento que Sí, también el estilo Está bien Es Gairu Básicamente Yo creo en las dos cosas Y se burla de ella Y no la pierna No No A ver, creo que Podrían ser más factibles los fantasmas Que los ovnis, o bueno, los extraterrestres O sea, se llevan bien Yo no me metería ahí Qué miedo estar ahí ¿Te acuerdas que intentamos entrar a un hospital Abandonado y no dejamos? Ah, sí, la verdad es que me dio mucho miedo A ver, pero aquí Hay drogos Hay drogadictos, sí Sinceramente no creo que haya ese tipo de cosas Que es una abducción Los japoneses no saben eso Como en ¿Cómo se llama esa película de terror? El cuarto contacto La 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 Es cierto Él tiene un punto No es cierto, el punto sí es comprobar que existen O sea, sí, pero él tiene un punto al hecho de... Bueno, es cierto Hay teorías Creemos en... Algunos creemos en Dios y... No hay forma de comprobar nada ¿Qué te da más miedo, el hospital o el puente abandonado? El túnel Yo creo que el hospital Porque como hay puertas, puede salir alguien de ahí, güey Eso me da mucho miedo Y el túnel simplemente es seguir, es una línea recta Ay, no manches, es que está en la noche No, no es cierto, yo creo que los dos dan mucho miedo No iría a ninguno de los dos Al menos no con más de... Con menos de dos personas O sea, iríamos veinte Lo mismo con extraterrestres, güey Aunque sí puedes creer más en fantasmas porque sabes que la gente muere O sea... Sí, yo también pienso que los fantasmas son más factibles Pero aún así creo en los dos Nunca me imaginé que tuviera el pelo de ese color cafecito Aunque están en las portadas del manga, fíjate Entonces, ¿por qué no te lo imaginaste? No sé, yo todo menso, no había visto las portadas Ay, amiga, tienes muy mala... Muy mala suerte con los hombres Claro, obviamente ¿Qué habrá pasado con los papás de ella para que la abuela lo cuidara? Es cierto Aunque sí hay una razón siempre, ¿no? Pues yo creo porque vi teorías conspiranoicas que me hicieron creer Ay, güey Ay Ay, no La viejita está cachonda ¿Y yo? No se me va a parar con eso, señora Esa propuesta, indecente No, qué horrible No, que no corras, dice Sí, cayó dentro del bucle Ah, en internet dice Déjate Pero No Fue así entonces que lo maldijo No mames Eso es raro porque es la luz del día Digo, de la noche Ay, esos sombrecitos dan bien bastante miedo Sí, son como Ay, no, están bien raros No sé qué me da más miedo Si los sombrecitos o la bruja esa Ah, la bestia Ya sé la encueratrix Serpo Eh, YouTube Eh, por favor no me banees Porque hay una chica en ropa inter Eh, en nada En nada YouTube No, en nada YouTube En nada Olvídalo Olvídalo No, no sabes nada YouTube Ok, gran vista God Oh Oh, jule Todo eso Cuarenta y siete centímetros No, no, no Huevo Le van a extraer la mat La matriz y la van Jade Estamos en YouTube Esto sí te lo perdí O sea, es que yo cuando fui al cine Pensé que le estaban diciendo que le iban a Ajá Ah, ok Sí, yo Pero no O sea, le van a Le van a cortar y llevar Ajá Ajá La están controlando La pueden Lo van a controlar Ojo 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 Disfrútalo, amiga Disfrútalo No 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 A su madre Se ve impactante Para al menos para YouTube Se ve impactante Sí, para YouTube Ahora lo pienso como que What the fuck Sí Ojo Ojo God La viejita ha resurgido Au Ah, bueno Supongo que a él no le duele Porque Porque es Ajá No Pobre tipo Oiga La doña La doña Le gusta chupar Daban más miedo Con su Disfraz de hombres Bélicos Es que escucha El Junior H Bueno Pa' Culiacán Primero Lo hacía Porque estaba Solo Ay Precioso Mira Mira Miren lo positivo Es que no eras Mujer Bro Querían Alguien Para reproducirse Basados Los aliens Basados O sea ¿Era la primera vez Que pasaba eso? Ay Me gustó Mucho La verdadera razón Por la que le gustan Los alienígenas Es porque No quería estar Solo Si es por ella Me podría convertir En un monstruo Luego Luego ¿Eh? La ha Decretado Ay Qué Pirra A todos Hasta las hembras Terrícolas Les gustan más Las hembras Terrícolas Todos God Pedir Te Pedir Os Alright ¡No! ¡Qué triste que le dijera así a la abuelita! Bueno, comentario aparte, está muy bonito lo que lleva Yo siento que es más como, no sé, un taparrabo o algo así La liberación de la mente de Ayase La menos rencorosa la amiga ¡Ah, la bestia! ¡Fundieron la luna! Oye, ¿por qué está tan alto este pez? ¡Ah, con razón! ¡Está re alto! ¡Fundieron la luna y ahora es una nave espacial! Se estaba como flajeando la luna y todo, weón Como en Chica Lirul, se cae el cielo ¿O cómo era? ¡El cielo se cae! ¡Ojo! ¡Lo está exorcizando! ¡Muy bien! ¡Turborruca! ¿Quién eres tú, perra? ¡No! Porque se agarra un chico joven, wey ¡Ay, sí! ¡Tendrá unos quince! ¡Devuélvele su cosa! ¡No, webo, el día! Aparte, le dijo que estaba mal matillada O sea, dijo pintorraqueada ¡Qué perra, la abuela! ¡Qué chido que te hayan secuestrado los aliens! ¡Boom! ¡Ah, la máquina! Oye, ¿y nadie va a hacer nada al respecto de que los... De que hay un... ¿Cómo va a explicar el gobierno esto? ¡Ajá! ¿Cómo lo va a explicar? No, qué triste Se quedó sin nada Oye, cortaron una partecita de lo del cine En el cine le dice Ponte la chaqueta Porque, este... Estás muy expuesta ¡Uy, es cierto! ¡Es cierto! ¡Ya trae censura! ¡Ah, no! Ya se la quitó Tal vez por eso ¡Ah, no! Si está raro No, amigo Se lo van a succionar de nuevo ¡¿Ah, no! ¡Ah! 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 Ah, es aquí Es aquí, sí Ah ¿Quién era el tal Katakura? Un actor ¿Quién era el tal Katakura? No Ya cayó rendida Pero bien rendida Y aquí tiene el primero Tiene todo el sentido del mundo Ah, el ending Antes me gustaba coleccionar de estos gatos Que hacían así de la fortuna Tenía muchísimos ¿En serio? A mí nunca me han gustado Después de un tiempo Mi mamá los tiró Porque me fui a Perú a vivir un tiempo Y dijo aprovechando que no está No sé si no le gustaban O según ella Ya se habían hecho feos Ah O sea Se habían oxidado Y así Porque nadie los cuidaba Y los tiró Y ya no volví a comprar más nada Pero me gustaban mucho Estos gatitos de la suerte Bueno, creo que esto es spoiler Para otro episodio Lid Bueno Literalmente Nomás publicaron el primero Está raro Yo Le doy un 20 de 10 Ya con la traducción ¿Sí? ¿Te gusta más? Sí, porque No manches O sea Te explican muchas cosas Entiendes Más cosas ¿Me entiendes? O sea Tal vez este capítulo No tanto Pero lo consecuente después Sí Como Cómo funciona Este Ahora sí que todo lo que va a ocurrir Más adelante Ah, ok Pero pues bueno A esperar el 1, 2 Y ya después el 3, 4, 5 Ay, no sé cuántos va a tener ¿12? La verdad es que no tengo fucking idea Pero sí Me gustó Go La verdad Sí recomiendo Si hubiera Habido buenos subtítulos La hubiera gozado mucho en el cine Claro Qué triste situación Pero qué bien Así podemos reaccionar sin miedo Es cierto Es cierto Es otro feeling Es otro feeling Sabes lo que va a pasar Pero no exactamente el contexto de todo Sí, el contexto es muy importante Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy Muchísimas gracias por ver este video hasta el final Si lo viste La verdad Dile Llegué hasta el final Te doy un corazoncito ¿Vale? Nos vemos en la otra Bye